Primero, profundizar los criterios para atreverme a ser empresa. Segundo, siempre, siempre encuentro una posibilidad de referenciación a través de Linalde con los casos o con los temas desarrollados en las continuidades o con los mismos consejos de los profesores que en ocasión me han asistido. Yo sin Linalde creo que no me hubiera atrevido a hacer lo que he hecho. Porque pues naturalmente asumí muchos riesgos al comienzo, los riesgos propios de emprender algo como lo que hemos hecho. Hay una gran fortuna y es que además de haber encontrado yo a Linalde, que actuó como ese detonante en el momento justo, la ciudad se dio cuenta que tenía una necesidad muy importante de mejorar la oferta del transporte público con el exalcalde de Peñalosa. Y hoy pues me siento yo muy contento. No solamente porque hemos hecho unas empresas que dignifican a un sector como el transporte público, sino porque nos hemos vinculado con el mejoramiento de un servicio fundamental para el desarrollo de la ciudad. Esta experiencia hoy la estamos replicando en otras ciudades, en otros países latinoamericanos e inclusive asiáticos y otras partes del mundo. Gracias. 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 Gracias.